Pásenle, venga para acá, venga para acá, ahí viene. De la banda del regal. Por favor. Con todo y bota. No sabe ni qué. Órale. Vamos a ayudar. Esas botas le quedan grandes, ¿eh? Ahí va. De la banda del regal. Entra el detalle. ¡Ah, este va rápido! Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Agua, agua, agua. Listo, listo. Duele, gacho. Ahí va, ahí va. Cuidado. Va a tener un ojo, pollo. Sí. No, hombre. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ramón, Ramón. Es la bota tribalera. Está temblando. ¡Ea! Está temblando. Hay nervios, hay mucho nervios. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Eso, bravo. Y ahora sí, llega el turno. Es zumbido. Vamos, zumbido. Pero quítate la camisa, zumbi, para que puedas pasar mejor. ¿Te lo está pidiendo una mujer? Uf, no lo haría. Ahí va, señoras y señores. Zumbido. Dale fuerte. Eso, eso. Ahora sí, zumbido. Mira, a ella le gusta, le gusta el zumbido a ella, mira. ¡Ah, caray! Ahí va, zumbido. ¡Qué asco! ¡Más como! Mira. Le están dando mucho ánimo. Zapatito, zapatito de esos de... Está temblando, zumbido. De ahí, del chopo, del chopo. ¡Ve, zumbido! Hay que echarle, hay que echarle menos carbohidrato a la barriga, por favor. Más cardio, más cardio. Déjenlo, déjenlo. Ahí va, ahí va, ahí va. Usamos, ¿eh? Déjenlo, déjenlo. Este vuela. Este vuela. Con cuidado, con cuidado. Trae mis pantalones. Ahí va, ahí va, zumbido. Tiene miedo, zumbido. Tiene miedo, tiene miedo. Ahí va, zumbido. Usamos, zumbido. Es el momento cumbre. ¡Zumbido! Ahí va la parte final. Ahí está, ahí está, zumbido. Se mueve, tiembla, tiembla. Ahí está, zumbido. Está temblando. Lo está logrando, zumbido. Ahí va. Aguas, va a perder el equilibrio zumbido ahí, ¿eh? Abajando piernas. Ahí va, pon ese para atrás. Ahí va, ahí va. ¡Qué miedo! Listo, listo, listo. ¡Qué miedo! ¡Ay, con atención, Ramón! Te dije, Ramón. Pobre zumbido de por sí, me lo tienen bien fregado. ¡Ay, el hombro, el hombro! ¡Mira el hombro! ¡El hombro! ¡Ah, caray! ¡El hombro, chavana! ¡El hombro, el hombro se le zafó! ¡No le toquen el hombro! ¡Oigan! ¿El hombro? Se le zafó el hombro. ¡Se le zafó el hombro! ¡Ay! ¡Tanquilo, zumbido! ¿Qué pasa? Parece que es demasiado el dolor. La paramédica. El dolor. Tráete una ambulancia. Llama a una ambulancia. Está gritando. ¡Está mutando, señor! ¡Está mutando! ¿Qué hace ella ahí sentada? ¿Con un bebé? Le duele mucho. ¡Ah! Le duele mucho. Rápido, háblenle. ¡Ay, se le salió! ¡Ah! Y se mueve, ¿todos se quedan viendo? ¡Ah! 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 ¡Ah, caray! ¡Vean ustedes cómo se le zafó! ¡Ah, caray! ¡Cállate el mamá! Le dije que no lo hicieras ese ejercicio. ¡Ah! ¡Qué nervios! Es que Ramón no lo cuidó, Ramón, te pasaste. Un momento, un momento. ¡Ay! ¡Acomódele ahí el hueso! ¡A que traigan un juecero, acomódele el hueso ahí, Chabena! ¡Me duele, me duele! ¡Acomódele el hueso! ¡Ah! ¡Ah! A ver, acompáñenlo, por favor, a la enfermería. A la enfermería. En el colchón, llémeselo a mi colchón. ¡Ay, no, ya tírenlo en la basura! ¡A ver, en el colchón, levántenlo, por favor! ¡Levántenlo, levántenlo todos! Precaución, precaución, precaución. Precaución, Ramón. Espera, espera, está lisiado. Está lisiado. ¡Ay, no! ¡Así se le fue! ¡Ay, pobrecita! ¡Ramón! ¡Ay, Ramón! Pero, Chabena, el hueso. ¡Es para allá! ¡No, Ramón! ¡No es para allá! ¡Ay, pobrecita, justina! ¡No es para allá! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, me capolí! ¡Pobre gusano! ¡Pobre gusano, mira el hueso, me lo tiene! ¡No, no es como que bolita! ¡Llémeselo para otro lado, por favor! ¡No, Ramón! ¡Quiero que me diste la visita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cayó mal, cayó mal, cayó mal, cayó mal! ¡Ya déjenlo, pobrecito, le está muriendo! ¡Qué asco, ya tírenlo en la basura! ¡Cayó mal, cayó mal! ¡Cayó mal! ¡No, pero ya en serio! ¡El hombro, neurosis! ¡Te dije que... ¡Ay, ayúdale! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡El hombro, el hombro! ¡Ay, ay, no! ¡El hombro! ¡Ay, pobrecito! ¡Ya no lo muevan! ¡Ah, está muy feo! ¡Llévenlo! ¿Sabes qué? Vamos a una pequeña pausa. ¡Vamos rápido! ¿Por qué no se lo llevan a la enfermería?